No, 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 no Si pudiera darte el cielo o bajarte aquella estrella que brilla cada noche sintiéndose tan bella O escribirte mil canciones usando todos los versos para que te dieras cuenta cuánto yo te quiero Si pudiera ser tu sombra para ir donde tú vas y seguirte bien los pasos aunque sea por detrás Ser el aire que respiras o ese sol que te broncea para que te dieras cuenta cuánto yo te quiero Pero no soy más que este loco Que te ama y sufre cuando tú no estás Aquel que espera una escaricia de tus manos Y se siente un niño cuando a tu lado está Pero no soy más que este loco Que te ama y sufre cuando tú no estás Aquel que espera una escaricia de tus manos Y se siente un niño cuando a tu lado está Y se siente un niño cuando a tu lado está Ay, amor Si pudiera ser tu sombra para ir donde tú vas Seguirte bien los pasos aunque sea por detrás Ser el aire que respiras o ese sol que te broncea Para que te dieras cuenta cuánto yo te quiero Pero no soy más que este loco Que te ama y sufre cuando tú no estás Aquel que espera una escaricia de tus manos Y se siente un niño cuando a tu lado está Pero no soy más que este loco Pero no soy más que este loco Que te ama y sufre cuando tú no estás Aquel que espera una escaricia de tus manos Y se siente un niño cuando a tu lado está No, 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 no Y se siente un niño cuando a tu lado está